El momento ahora de irnos a Israel, porque desde allí habló el primer ministro Benjamín Netanyahu, que está, sabemos, hace varias semanas tratando de hacer varios cambios en el Parlamento. Esto, por supuesto, que lleva a varias disputas, entre ellos lo que tiene que ver justamente con la democracia, ¿no? ¿Cómo seguirá siendo a partir de estas declaraciones, que ahí lo vemos en pantalla, justamente a Benjamín Netanyahu? El enviado a Estados Unidos, por ejemplo, Israel dijo que el primer ministro, Benjamín, bueno, dejaría retrasar el progreso de una reforma judicial que podría, de alguna manera, dificultar que Washington lo ayude a promover los lazos con Arabia Saudita o tratar con Irán, por ejemplo. Hablando en una conferencia de prensa que justamente estamos viendo, que reunió a los líderes, ¿no?, de las principales organizaciones judías, Netanyahu, este domingo, justamente, no abordó directamente los comentarios denied. Todas las democracias deben respetar la voluntad de otros pueblos libres, así como nosotros respetamos sus decisiones democráticas. Esto es lo que está diciendo en este momento, donde justamente es parte de las declaraciones que hizo más relevantes. Y durante semanas Israel, como te decía, ha estado alborotado un poco por el plan del gobierno de extrema derecha, justamente, de Netanyahu, de llevar a cabo cambios en el Poder Judicial, que, según los críticos, ponen en peligro los controles y también equilibrios democráticos de ese país. El Parlamento de Israel podría celebrar, este lunes, justamente, la primera de tres votaciones sobre un proyecto de ley que aumentaría la influencia del gobierno en la selección de jueces y también establecería límites al poder de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Ejecutivo. Le estamos diciendo al Primer Ministro, como les digo a mis hijos, pise los frenos, reduzca la velocidad, intente llegar a un consenso, reúna las partes, así lo decía también el embajador Tom Nights. Si bien Nights, bueno, dijo que Israel tenía el apoyo de Estados Unidos, bueno, en ciertas palabras, de seguridad y en las Naciones Unidas también, también dijo que la esperanza declarada de Netanyahu, de forjar lazos diplomáticos con Arabia Saudita o lidiar con el programa nuclear de Irán, estaba en juego.